bueno amigos que recibe sirión ay hoy vamos a cocinar pero está difícil cocinar gallo no encontramos a la carne de gallo ahí está en papa pues ya va a empezar a comer también está wilder ahí y no de mí allá al lado tenemos allá marisol pollo andar traiendo los vasos no más roma está comiendo la yacy se está sirviendo voy a quitarse esta cosa ahí viene ryan con los vasos repartirlo a los que le hacen falta a la yacy no le quitaron bien el pez no está picado como que una vaca debe mordir ay no no se burlen de mi pez ya estaba peor peor ya si te lo viste a quitar esta vez no si ya me estoy presionando fue desde ese día mira la puta ya como se ve todo feo mira a ti se quedó más feo feo, feo de los dos sinceramente yo no me lo corté me lo cortaron la mocha ah si no era todo comido si y no ahí de nuevo fue con un estilista ve hasta yo quito mejor lo que pasa es que la yacy se lo había quitado en la capital y se lo dejaron bien pero como dijo que ella no le gustó no yo voy a ir con un estilista yo no le dije ese hombre me dijo te voy a cortar la pulsa me dijo cuando a mi me estaba volando el pedo le dije que era no lo que pasa es que la yacy dijo no es que aquel es gay él como es gay sabe yo no dije eso se fue a cortar todo piqueteado no yo no dije eso al otro día andados a ver yo no dije eso y eso no fui a preguntarle y además hasta él decía eh vas a ver que te lo voy a dejar divino así jajaja ese es raro va que le va que le esta quedando bonito le dice la mealy si yo había decidido afuera la mealy si esta bonita la mealy si esta bonita antes de le pues dice la otra suave también cuando se dio cuenta salver de práctica no ya llevo rato estar trabajar ahí ay no bueno ya la cosa es que así estuvo eso y ahorita vamos a disfrutar de un rico almuerzo yo le dije que le pagaste si? y le pagó todavía yo le dije a las patojas que me quedó bien el pelo si, se quedó bien el pelo yo le dije eso hasta que las patojas me dijeron la verdad no, yo creo que con cuchillo lo hicieron vamos para que miren que no es por joder que estamos diciendo que es la puritita verdad voy a andar sirviendo el fresco dijo la gaseosa este ahí pues van a estar todos comiendo vean ahí como familia realmente pues son pocos los días en que nos reunimos todos porque todos tienen distintos lugares donde ir todos viven ya apartados entonces es un poco difícil reunir a la familia aunque obviamente no está toda la familia aquí reunida faltan muchos la verdad no se cuantos faltan si faltan varios contando sobrinos digo yo contando sobrinos y hermanos digo hermanas pues si faltan no faltan varios si casi se manchaste la cabeza y no que ya tenia la clave de ver era siempre traete una playera de fecepa que se tenga un babero de vero no 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 el chile está rico bueno yo digo ah mira y me dice mamá me dice que me siento como ah irate aparte del lugar y a mi nene me apartaste del lugar ah eso es tuyo si para que se pica a ver si se pica bastante le va a salir el resultado el humo por la altura por favor ya se viene después de un dos nomás no no ah yo mira que alguien golpeó la vejiga y se fue pero quien fue? si si ah si demasiado si pero uno le he echado ya 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 no 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 bueno muchas gracias yo también voy a comer todos yo no muchas la gastritis ya es un una como es un padecimiento enfermedad no como decirle muy común en el jabalí ya no es como quien dice tenes gastritis o sea ya no va lo que ahorita es no tenes gastritis así como que sorprende si no tiene si no tiene ahorita el que no tiene es uno en un millón es raro es raro no 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 y tú tienes no 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 sé si tengo, no he examinado mi cuerpo pero me imagino que no, no siento ningún padecimiento deliciosa la comida les quedó bastante rica, ahí está Jaden comiendo, Gail anda jugando Alan por ahí está sentado también, aprovecho ahí están comiendo todo mucho está la familia y también pues está Brian y Marisol que ellos nos ayudaron bastante también a cocinar, a traer cosas y cosas así entonces estamos aquí compartiendo bien, estoy comiendo, ya poquito a poquito voy comiendo la brocha yo siempre he pensado que esas cositas son como escobas para el hombro te andan haciendo así todo el día se llena todo de coche de toda la suciedad bueno pues este, bueno amigos ya todos están terminando de comer, voy a dejar el vídeo por aquí ya así como el Roma ya terminó, el Alan ahí está comiendo en su banquito y los dos chiquitillos aquí están no tienen nada no tienen nada no tienen nada no tienen nada ni comieron creo yo, los jugadores, cuidado con el dedo ahí cuidado con el dedo ahí cuidado con el dedo ahí salganse de ahí Alan y Jaden, digo este, Gael y Jaden bueno amigos, voy a dejar el vídeo por aquí, nos vemos, hasta la próxima, adiós a todos miren pues me has así de hecho de hecho ya está ya está ya está ya está ya están ahogando se está ay Dios se lo dieron a se lo dieron a se lo dieron a su a ver No, no tengo nada de la vida. Bueno, entonces hay que ir a llegar a la calle. No, 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 no.